de falta de empatía, con carencias de límites desde su niñez prácticamente. Pues bien, esto podría generar y gatillar en agudizar aún más el comportamiento que estaba manifestando desde antes. Pero también puede haber un retraimiento. Estas personas pueden sufrir un shock. Al buscar más detalles respecto al módulo donde estará Hernán Calderón Hijo, los expertos nos explican que es un sector destinado sólo para primerizos, es decir, para quienes por primera vez cumplen una medida de prisión preventiva, no personas condenadas. Hay una segmentación, Gendarmería de Chile debe de segmentar justamente para evitar el contacto criminógeno, el contacto criminal. Obviamente hay ciertos primerizos que son primerizos de delitos sexuales, por ejemplo, que están en módulos especiales, están los primerizos de droga, están los primerizos de delitos violentos. Gendarmería de Chile tiene una segmentación, una clasificación en virtud del tipo de delito por el cual está formalizado y por lo mismo, para evitar un contacto criminógeno futuro de que esta persona, porque eventualmente él podría salir absuelto e inocente. Entonces, Gendarmería, para proteger su integridad física y psíquica, debe de segmentarlo en un lugar especial para que así, eventualmente cuando recobre su libertad, ya sea porque salga absuelto o eventualmente si sale condenado pueda optar algún tipo de beneficio, esta persona no salga vulgarmente malo. Eso es que tenga un contacto criminógeno el menor tiempo posible. En la actualidad, los centros penitenciarios de cumplimiento de medidas cautelares han cambiado bastante en relación a cómo eran en el pasado. En el caso del estudiante de derecho, entrará a una celda con vigilancia por cámaras de seguridad y donde ya existen rutinas establecidas. Donde están clasificados, dependiendo del perfil de cada uno de ellos y en el día tienen ciertos horarios en los cuales pueden permanecer en el patio. Luego hay lo que se llama una hora de desencierro en la mañana donde se hace un conteo de los presos que dieron la cuenta el día anterior, que es la hora del encierro. Por lo tanto, existe el encierro y el desencierro y las cuentas tienen que coincidir. Para ello, a los internos los forman en el patio y los cuentan como es posible presumir. Y hay otros detalles, como las cortinas que los separarían de los otros reclusos. Al tratarse de una concesionaria privada, las especificaciones respecto a cómo funcionaría el módulo están claramente establecidas. Bueno, el régimen de Santiago I es un régimen propio de una cárcel concesionada. Esto significa que muchos servicios básicos son suministrados por la concesionaria y no, en este caso, directamente por gendarmería, ni menos lo que ocurre en algunas cárceles en que los propios presos se hacen su comida puesto que no se sienten satisfechos con lo que se llama el rancho fiscal en este caso. Aquí, por ser concesionada, la alimentación la suministra la concesionaria de modo que los presos no se cocinan. Durante este desencierro, los internos tendrían la libertad para poder convivir entre ellos. En casos especiales, y no lo siente el caso, se les pone una vigilancia especial, ya sea por resolución judicial en algunos casos, o por protección, o porque algún tipo de interno, que podría ser el caso, tiene alguna patología que necesite observar con atención. Todo lo anterior tiene relación con lo que se ve en el papel. Sin embargo, hay elementos que preocupan y que esta especialista dice no se debe pasar por alto y que tiene que ver con un elemento que a cualquier recluso puede afectar de una u otra manera, el hacinamiento. El estar sometido a hacinamiento genera que tengamos una mayor propensión a las conductas violentas, genera mayor nivel de estrés y por lo tanto se pueden desarrollar otro tipo de patologías. Si tengo alguna enfermedad mental, esta se puede agudizar, producto del hacinamiento. Del mismo modo, el estar en espacios pequeños, encerrados, y soy propenso al desarrollo de conductas violentas, es más probable que estas se den con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Por lo tanto, el hacinamiento sí va a tener un impacto en la Nucalderón. Judicialmente, hay otro aspecto ocurrido durante las últimas horas que tuvo relación con la revisión de medidas cautelares que se pospuso que además incluye la reformalización por el hecho número uno de violencia por el que se acusa a Nano Calderón a comienzos de junio pasado. Allí, Hernán Calderón, hijo al irse del departamento en que vivía con su padre, volvió a buscar sus pertenencias. En ese momento entró y habría amenazado a su papá. Aproximadamente a las 17 horas, el imputado concurrió al domicilio de su padre y una vez en el interior, extrajo de sus ropas un arma de fuego tipo pistola, la cual apoyó sobre el pecho de su padre, diciéndole, comillas, te voy a pegar un balazo y te voy a matar, cierre comillas, para enseguida disparar el arma sin herirlo. Al juicio del Ministerio Público, los hechos son constitutivos del delito de parricidio. Este episodio, considerado como parricidio frustrado, es el que podría cambiar de figura a un delito por amenazas. Esto está por verse, pero ¿qué significa que la revisión de medidas cautelares se haya pospuesto? Jurídica o judicialmente no tiene mayor implicancia. Esto se relaciona, valga la redundancia, con la postergación de la celebración de la audiencia, en la cual se harán valer nuevos antecedentes respecto de los cuales van a solicitar la modificación de la media cautelar que en este caso se concede de la prisión preventiva. Otras de las dudas que han surgido tienen relación a qué sucedería si Hernán Calderón Salinas desiste de la querella por parricidio frustrado y la figura legal cambia solo a denuncia por lesiones. ¿Qué podría ocurrir con su hijo? ¿Podría quedar en libertad? El querellante puede modificar también el tipo penal y una vez que esto se modifique, si por ejemplo mute de parricidio frustrado a un delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, como consecuencia esto también podría tener una modificación del régimen cautelar que actualmente existe, el cual consiste en una prisión preventiva que se encuentra cumpliendo Hernán Calderón Argandoña y en conclusión modificarla por una medida cautelar menos gravosa, como por ejemplo el arresto domiciliario y que en definitiva le podría permitir estar fuera de la cárcel durante los 120 días que dura la investigación y así estar de una manera más tranquila y calma dentro del proceso penal en su hogar, obviamente siempre en calidad de imputado. Hernán Calderón Argandoña pasará definitivamente al módulo de primerizos. Su padre desistirá de la querella por parricidio frustrado. Interrogantes que muy pronto podrían tener respuestas. Bueno, aquí estamos con toda la información de lo que está pasando con Hernán Calderón, que finalmente hace una recalificación de su querella, Juan Pablo. Al parecer para que la gente entienda, sacaría, eliminaría la calificación de parricidio y la recalificaría por agresiones graves en el contexto de violencia intrafamiliar. Tú tienes los detalles, Juan Pablo. Exactamente, por lesiones graves en el contexto de violencia familiar. El escrito ya fue enviado y fue firmado por el propio Hernán Calderón Salinas, quien al parecer el mismo se va a representar a partir de ahora. Incluso tuvimos acceso justamente al documento en donde le pide al señor juez de garantía del cuarto juzgado precisamente que se recalifique, ¿no? Y él explica a través de este documento el hecho número tres, que tiene que ver con la ida de Hernán Calderón Argandoña al propio departamento. Incluso ahí él comenta, dice, El 11 de agosto, siendo las 4 de la tarde, mi hijo Hernán Calderón Argandoña concurre hasta mi domicilio para retirar algunas cosas. Mi asesora del hogar le pasó las cosas. Sin embargo, él subió a mi departamento y al encontrarse en la entrada, él me comienza a insultar diciendo, Mira, con vos quiero hablar, voy a subir un video que saqué de tu celular. Ante lo cual, le digo que se comporte porque está mi pareja, doña Patricia Ramírez, y él dice, ah, qué bueno que está ahí. Y se pone frente a mí, agrediéndome con golpes de puño y dice, te voy a matar. Ante lo anterior, doña Patricia, intentando frenar el ataque, se interpone entre los dos, diciéndole a mi hijo, Hernán, cálmate, cálmate. Luego, en medio de la discusión, él comenta, en este hecho número 3, que aparece en este nuevo documento, Hernán Calderón Argandoña notó que se mete la mano en la pretina del pantalón y saca algo. Aunque no vi que era, me dio un golpe con ella en el brazo izquierdo. Ahí Hernán Calderón Argandoña queda de espalda, a mí, lo agarro por la espalda con los brazos y él me golpea. Al abrir la puerta y empujar hacia afuera, caemos los dos juntos al suelo. Él queda sobrepuesto en mí. Ahí yo sentí que él trataba de rasguñarme la mano derecha. Creo que era porque lo tenía agarrado y le decía que iba a llamar a carabineros. Cuando veo que me empieza a salir mucha sangre, lo miro y veo que él tiene en la mano un corvo como de 10 centímetros. Era con el cual me había lesionado, produciendo cortes en la mano derecha. Yo trataba de sacar esa mano con la otra, entonces salieron de otro departamento dos personas. Y ahí él dice que, a juicio de este interviniente, los hechos descritos constituyen al delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a otro será castigado como responsable de lesiones graves. Con el presidio de Medonor en su grado medio. Por lo tanto, esto podría provocar precisamente de que Hernán Calderón Argandoña salga del sector de Laza, de Santiago 1, para quizás poder hacer una prisión o arrestos domiciliarios mientras ocurre la investigación, Julio. Bueno, vamos a preguntarle qué puede pasar a José Antonio Villalobos, exfiscal y a Macarena Venegas, abogada y, por supuesto, compañera de labores de Contigo en la Mañana. Exfiscal, es interesante porque, si bien es cierto, el abogado Hernán Calderón Salinas recalifica el hecho, la fiscalía ya tiene en curso una acción judicial también. ¿Qué pasaría con eso? ¿Por qué no nos cuenta? Hola, Julio. Buenos días a todos en el estudio. Mira, el antecedente que hemos conocido hoy día en relación con la recalificación jurídica que hace la víctima, en este caso, que es el padre del imputado, eliminando la figura del parricidio frustrado, pudiese ser un antecedente muy relevante para el objetivo que pretende hoy día la defensa de Hernán Calderón, tratar de modificar esta medida cautelar de prisión preventiva que rige desde la formalización de cargos y modificarlo por un arresto domiciliario total o en la clínica o en dependencias de su domicilio o el de su madre, el que elija y fija en el tribunal. Ahora, el tema que hay que analizar, Julio, es que si efectivamente esta recalificación jurídica que hace el padre, el interviniente querellante en esta investigación, es vinculante o no para la Fiscalía. Ahí va a haber una incógnita, porque no sabemos finalmente si la Fiscalía va a seguir o continuar la tesis del abogado querellante en términos de eliminar esta formalización de cargos, específicamente en el delito de parricidio frustrado. Sí ya adelantaron que en el hecho uno, que ellos calificaron inicialmente como un parricidio frustrado el hecho de esta amenaza con el arma de fuego, eventualmente lo van a recalificar a una amenaza, ¿cierto? Como lo dijo la justísima corta apelación y como lo dijo también en su momento la juez de garantía. Esta situación que se esgrime hoy día de recalificación por parte del querellante, hay que analizar si la Fiscalía la va a tomar o no y de eso va a depender mucho el resultado de la audiencia de revisión de medida cautelar. Dado que si en este caso la Fiscalía se hace parte de la tesis del padre, eliminando quizás este delito más grave, el parricidio frustrado, al igual que el otro parricidio frustrado, nos quedaríamos básicamente con imputaciones que de suyo son graves, pero que son de menor intensidad, lesiones graves, amenazas y además los daños que fueron formalizados y con lo discutible que fueron en su momento las imputaciones de la ley de control de armas. Entonces, bajo esas figuras delictivas, el tribunal perfectamente puede considerar que las penas que enfrenta Hernán Calderón no son penas de crimen y por lo tanto no son penas que ameriten una medida cautelar tan intensa como la prisión preventiva. Y acto seguido, pudiese entonces acoger la tesis de la defensa de modificar esta medida cautelar. Agrego, Julio, que lo más probable es que además en esa audiencia de revisión de medidas cautelares junto con estos antecedentes que se están escribiendo hoy día que se van a llevar por parte de la defensa antecedentes médicos legales, ¿no? En relación con la figura del parricidio frustrado tratando de desvirtuar que esto constituya un parricidio frustrado y que finalmente se trate simplemente de lesiones graves que como lo indicaron anteriormente tiene una penalidad que incluso permite avizorándolo más adelante que pueda no ser objeto de condena. Es decir, con estos delitos de menor intensidad Hernán Calderón, hijo, podría incluso ser susceptible de una suspensión condicional del procedimiento que implica una suerte de acuerdo entre la fiscalía, el imputado y con la venia del querellante y someterse a ciertas condiciones por un periodo de tiempo determinado que pudiese ser, por ejemplo, un tratamiento, una prohibición de acercarse a la víctima querellante, la prohibición de portar armas, etc. y quedar sin una condena al final de este proceso. Bueno, una situación que se está barajando, ¿no es cierto?, por las partes, ¿no es cierto?, esta conversación, Macarena, estos llamados, entre comillas, de los que se podría hablar de extorsión, ¿por qué no nos cuentas, Macarena?, ¿cómo se maneja esta situación? Esto es común. Sí, bueno, buenos días, Julio, y a mis compañeros, pero la verdad que yo, mientras más antecedentes salen en todo esto, es como que nos enfrentamos a un verdadero puzzle, en realidad. Yo recuerdo la primera vez que conversamos, Julio, antes de que se presentara la querella por Hernán Calderón, padre, yo hablé justamente de que el delito de este apuñalamiento, ¿no es cierto?, del día 11 de agosto, estaría en el contexto de lesiones graves, en violencia intrafamiliar. Y hoy día vemos, bueno, luego supimos, ¿no es cierto?, la presentación de esta querella, de este parricidio frustrado, que va a ser incluso doble parricidio frustrado, por los hechos del 5 de junio, y del 11 de agosto, finalmente la calificación que hace el tribunal en primera instancia, luego ratificado por la Corte de Apelaciones, en que respecto del primer delito, del hecho del 5 de junio, solamente queda calificado como un delito de amenazas, me refiero al hecho de esta arma de fuego que fue disparada en contra del muro, y los hechos del 11 de agosto quedan calificados entonces como parricidio frustrado. La verdad es que es efectivo que este es un delito de gran importancia, de los más graves de nuestro código penal, por lo tanto, el escenario de Hernán Calderón, hijo, era bastante grave respecto de lo que iba a enfrentar con la justicia. Hoy que estamos conociendo este nuevo escenario, en que el mismo padre hace una presentación como abogado, como representándose a sí mismo, quiero hacer un punto en esto de que el abogado Gustavo Riquel me habría presentado su renuncia al patrocinio y poder en la representación de Hernán Calderón Padre por no estar de acuerdo en la forma en que se estaría llevando a cabo la defensa, digamos, la parte querillante, y por lo tanto, me empiezan a aparecer ciertas dudas, Julio, que es obvio que en el fondo uno empieza a decir, a ver, el padre presenta un escrito diciendo que se recalifique entonces a su hijo respecto del delito más grave que se le está imputando y formalizando, que sería el pericicio frustrado para que uno sea calificado como lesiones. También conocimos el día de ayer no solamente las escuchas, sino que a propósito de las escuchas telefónicas, de esas llamadas de teléfono, esta negociación que queda en evidencia, ¿no es cierto?, al momento de la formalización nos pide la presión preventiva y nosotros retiramos y desistimos de esta querella, ¿no es cierto?, de abuso sexual reiterado en contra de la polola de Hernán Calderón Hijo. La verdad es que todas estas cosas dan acto para pensar respecto de la veracidad de los hechos del abuso sexual, respecto de cómo se maneja también esa presentación de esa querella en cuanto a usarla para negociar, ¿no es cierto?, con, en este caso, la víctima, Hernán Calderón Padre. luego la presentación de este escrito, o sea, todo esto, no seamos ciegos y digamos que detrás de esto hay una negociación, hay una negociación de tira y afloja, hay algo que está pasando en que yo hago esto, si tú haces esto, entonces, yo lo único que yo creo acá que es importante tener claro es hasta qué punto Rebeca Naranjo, que es, en teoría, víctima de un proceso penal que está en investigación, pudo tomar una decisión libre, con su libre albedrido y con su propia voluntad de retirar esta querella y, en el fondo, nos quedamos nosotros como sociedad tranquilos de que esos hechos no existieron y que la justicia va a seguir investigando, ¿no es cierto?, con la misma intensidad. Yo creo que eso es un punto, porque yo puedo entender y quizás lo hablamos en alguna oportunidad, Julio, incluso con José Antonio, respecto de que un padre en un primer momento puede, ¿no es cierto?, estar desesperado, con miedo, sabiendo que es un hijo y presentar una querella tan intensa como parricidio, doble parricidio, recordemos que así fue la querella presentada. Y la verdad es que finalmente vemos un retroceso en esa intensidad, un retroceso, una reflexión, por así decirlo, en donde hoy día hay un escrito presentado en donde le quita la fuerza a la investigación que está haciendo la Fiscalía desde el punto de vista del parricidio frustrado y se va por la línea de las lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar. Son señales sumamente claras, pero nos quedan varias dudas en el camino. José Antonio, a ver, me voy a poner en los pies de la gente que nos está viendo a las 9.40 en sus casas, en sus hogares como ciudadanos. Esto parte, ¿no es cierto?, con una querella por doble parricidio, ¿no?, por una agresión gravísima al Nancal de Nonzalena donde vimos las lesiones, donde leímos la querella, lo que ocurrió. Después, hubo una denuncia, ¿no es cierto?, por parte de la expareja de Nancal de Nonzalena en contra de Nancal de Nonzalena por abuso sexual y hoy día estamos viendo que todos se desisten y se recalifican los hechos. Ante la opinión pública, ante la comunidad, ¿qué le podríamos explicar, José Antonio? ¿Qué es lo que pasa acá? Porque esto es, que esta situación es víctima de un chantaje Calderón-Salina, es una víctima o es victimaria, ella se asustó o ella fue usada, ¿en qué? Da para demasiadas interpretaciones qué es lo que sientes tú que si nos orientan en este tipo de situaciones, porque ¿sabes qué me pasa a mí como comunicador? estamos viviendo un momento súper especial como sociedad, como humanidad, como sociedad, en el cual estamos llamados a creer, ¿no es cierto? a no cuestionar y a acoger a las víctimas de abuso sexual o de agresión sexual. Y resulta que banalizar una querella de esta naturaleza, ¿no es cierto? frivolizar una querella de esta naturaleza, a mí en lo personal como comunicador me parece que es un punto gravísimo, un punto a considerar o un punto al menos a discutir, ¿no es cierto? a convencer y a reflexionar. Porque aquí estamos frente a una situación, ¿no es cierto? donde nos enfrentamos a estas grabaciones y uno dice, bueno, y ante algo que nosotros como sociedad estamos protegiendo tanto, estamos cuidando tanto, ¿no es cierto? ¿Pueden estas acciones prestarse para chantaje? ¿Prestarse para pantallas? ¿Prestarse para abusar sobre una, abusar a una persona con un supuesto abuso? Entonces, quedan demasiadas preguntas en la mesa José Antonio porque además esto ocurre en días consecutivos, ¿no? Ayer desiste de la querella la señorita Naranjo hoy día recalifica, ¿no es cierto? su querella Hernán Calderón Salinas. Ayer renuncia el abogado, ¿no es cierto? De Hernán Calderón uno de sus abogados porque no está de acuerdo, ¿no es cierto? Precisamente con esta estrategia. Entonces, estamos frente a una situación que es muy compleja de entender y puesto ese tema en la mesa, ¿no es cierto? De, de, sobre todo los casos de abuso sexual, de violencia sexual, de agresión sexual, te invito a reflexionar sobre este tema José Antonio. Mira Julio, yo coincido con la reflexión que haces en términos de lo que está ocurriendo hoy día con la violencia intrafamiliar, con las agresiones sexuales en contra de víctimas mujeres, ¿cierto? Que han ido con un incremento bastante importante. Y este es un caso, claro, que en términos de comunidad, muchas personas se estarán preguntando cuál va a ser el resultado final de esta investigación. Y yo te quiero decir, Julio, que esto fue como una crónica anunciada, ¿no? Cuando nosotros descubrimos este indicio tan importante, cuando la víctima no comparece a la Corte de Apelaciones de Santiago para defender su pretensión de prisión preventiva, algo ya había ahí que indicaba en definitiva que esto estaba perdiendo intensidad. Y esto es propio de los delitos de violencia intrafamiliar. También lo dijimos en alguna oportunidad, esto no deja de ser con lo grave que es, ¿cierto? Un conflicto familiar. Y los conflictos familiares finalmente se tratan de arreglar, de enmendar, tratar de olvidar un poco el mal que se causó y finalmente apostar un poco hacia el futuro. Yo dificulto que el padre hoy día del imputado quiera que su hijo esté en dependencias de Santiago I a lo menos por un tiempo indeterminado. Es decir, toda esta reflexión que está haciendo hoy día el padre y estas actuaciones tienen que ver con la naturaleza de estos conflictos procesales. Pero hoy día, Julio, el tema de cómo se enfrentó finalmente este proceso tiene que ver con estrategias procesales de las defensas y de las partes creyentes. Y sin duda que aquí esta suerte de instrumento por lo cual se utilizó a esta víctima del delito sexual, ¿cierto? Que se querelló bajo una modalidad de instrumento me parece a mí equivocada, por cierto, como estrategia porque finalmente el amenazar con la interposición de una querella y el tratar de negociar la calificación jurídica de la otra imputación o la pretensión de una prisión preventiva o no bajo la interposición de una querella con hechos tan graves como los que fue objeto esta víctima que los denunció y los querelló me pareció también una decisión equivocada y errada en términos de señal también para la credibilidad de las víctimas. No nos olvidemos Julio que esta persona interpuso una querella dio un relato en esta querella además prestó declaración en dependencias de la fiscalía dando cuenta de los hechos pormenorizadamente es decir detallados cuándo ocurrieron qué hizo después las comunicaciones de whatsapp que envió a las personas cercanas entonces el hecho que hoy día esta víctima haya desistido de esta querella a través de una presentación que es bastante escueta porque finalmente en un escrito se desiste de la querella sin que conozcamos los detalles solamente podemos especular me parece que no necesariamente significa y esto es muy importante en términos de señal que los hechos no hayan existido o que ella haya contado una historia que no es real no necesariamente el hecho de haber desistido de esta querella implica que ella haya mentido en una investigación y lo más probable es que existan otras motivaciones motivaciones personales emocionales por ejemplo en términos de no querer continuar con esta indagatoria porque finalmente en términos psicológicos no se encuentra estable no ha sido acogida por psicólogos hay una serie de antecedentes que pueden dar una explicación a aquello y finalmente puede haber una motivación importante también que tiene que ver con que quizás con esta actuación termina beneficiándose a su pareja o expareja y ese es el fundamento creo yo que hay que darle hoy día a este desistimiento de la querella que si tú lo analizas y uno reflexiona en términos de por qué se trata de interponer una querella a título de una suerte de instrumento por cierto que le hace un grave daño finalmente a este tema de que las mujeres denuncian y que se les crea a priori efectivamente hay un daño que se hace porque finalmente interpongo un relato y luego desisto de él sin explicar finalmente cuáles fueron los fundamentos solamente estamos especulando se le hace un grave daño al sistema porque finalmente esta es una estrategia procesal de un abogado que finalmente trata como instrumento a una persona que probablemente sufrió un delito y eso es lo grave de este asunto y si vamos posteriormente Julio a el tema de la recalificación que hace Hernán Calderón de su querella por parecido frustrado aquí también hay otro elemento importante a considerar no nos olvidemos que la fiscalía hoy día también en términos de evaluación de la comunidad también está mal evaluada entonces efectivamente están preocupados de cómo la comunidad está siguiendo este caso y la percepción que tienen sin duda el hecho que el fiscal en una primera oportunidad haya recurrido a la corte de apelaciones de Santiago para finalmente revocar el lugar donde iba a cumplir su visión preventiva es un elemento absolutamente claro que están preocupados de esta señal porque por lo menos yo no lo había visto nunca cuando uno es fiscal finalmente el recinto carcelario en el cual se encuentra la persona que tú estás investigando no es relevante para el Ministerio Público esa es una decisión del juez y Gendarmería de Chile o los recintos carcelarios o los recintos penitenciarios o los recintos de privación de libertad son de control del juez no tiene una injerencia la fiscalía entonces ahí había una señal también inicial de persecución penal y también de buscar una igualdad ante la ley la calificación jurídica que hoy día hace el padre en términos del parricidio frustrado y con esto quiero enlazar efectivamente cuál va a ser la decisión de la fiscalía no necesariamente implica que la fiscalía vaya a recalificar el parricidio frustrado que el padre está estimando que hoy día no existe y eso es muy importante porque si la fiscalía mantiene esta imputación de parricidio frustrado porque hay que entender Julio que no solamente la fiscalía imputa los cargos por lo que dice una persona si esta es una investigación que debe ser acuciosa en términos de recabar muchos antecedentes para finalmente lograr establecer el delito de parricidio frustrado y en la audiencia de formalización de cargos lo lograron y el juez estimó que efectivamente habían antecedentes para configurar este delito de parricidio frustrado entonces no necesariamente por la interposición de este escrito que rectifica la calificación jurídica inmediatamente la fiscalía va a rectificar esta imputación y por lo tanto va a significar que él recupere su libertad a mí me parece que en términos de señal de persecución penal la fiscalía va a insistir con esa calificación jurídica que sostuvo en un primer momento que el juez tuvo por establecida que la corte tuvo por establecida también y que aquello implica entonces un elemento bastante grave en términos de imputación de pena de delito cierto que amerita la prisión preventiva porque ahí obviamente si esto se modificara solamente por la interposición de este escrito yo creo que estarían en un grave problema en términos de persecución penal porque echaría por tierra todo el trabajo que se hizo anteriormente la decisión del tribunal y la pretensión inicial de la fiscalía y eso parece un poco serio Macarena ¿cómo es tú la situación? porque estamos precisamente hablando de temas que van más allá de la familia Calderón estamos hablando de temas que nos importan como sociedad en qué minutos se instrumentalizan en qué minutos son usados ¿no es cierto? de una manera frívola o banal ¿en qué manera de una u otra forma vamos perdiendo la confianza también en estas denuncias digamos porque ahí está el flaco a favor o hay elementos que no sabemos que no conocemos porque acá hay varios elementos en la mesa alguien filtró esas llamadas telefónicas o sea ningún periodista ningún periodista está colgado a los teléfonos y graba las llamadas de la gente aquí hay alguien una parte interesada que que filtró y que la persona que filtró que quiere poner en la mesa es que aquí hay una extorsión nosotros se lo preguntamos al abogado de Hernán Calderón en entrevista acá en nuestro programa en su momento en la Universidad de la Pastora creo que fue el 18 de agosto o 19 de agosto por ahí y le preguntamos qué decían esos llamados telefónicos él salió en muchos medios de comunicación ¿no es cierto? entonces esto es una cuestión que viene de hace rato ¿cuál es tu reflexión con respecto a eso? sí la verdad que bueno él ya lo había planteado en ese momento la verdad que uno podría haber pensado en ese momento que era difícil de creer algo así pero por algo el abogado lo estaba señalando o sea tiene veracidad y hoy día que ya tenemos acceso a esas llamadas de teléfono sabemos que en realidad eso sí existió por lo tanto a mí me parece de la mayor gravedad de la mayor gravedad porque efectivamente yo puedo entender las estrategias de algunos abogados de tratar de conseguir lo que ellos lo que ellos quieren lo que se pretende de la pretensión que además le prometen a sus representados pero la verdad que manipular la presentación de una querella para obtener una contraprestación que es básicamente no solicitar la prisión preventiva negociando una querella la verdad que a mí me parece sumamente grave lo que dicen esos audios a mí me parece que es una mala práctica profesional porque eso es la verdad y que además le da toda la velocidad a lo que antes ya había señalado el abogado defensor de Hernán Calderón Padre al decir que en realidad estaba siendo extorsionado estaba siendo de alguna manera presionado a no solicitar la prisión preventiva y porque además deja aparte la situación de Rebeca Naranjo que hoy día no la conocemos y quizás no la vamos a conocer nunca nosotros nunca vamos a poder saber creo yo a menos que de verdad finalmente se puedan conseguir los antecedentes recordemos que la querella de Rebeca Naranjo sostenía de que ella tenía testigos tenía testigos a su hermana tenía testigos a dos amigas que además habían pantallazos de estas supuestas conversaciones o más que conversaciones como provocaciones ¿no es cierto? que habría sufrido ella de parte de su suegro Hernán Calderón Salinas por lo tanto esa información yo no sé si alcanzó o habrá sido proveída a esta investigación porque recordemos que esta querella por abusos sexuales reiterados habría sido presentada hace menos de un mes por lo tanto es poco probable que hayan informes policiales acabados o informes de credibilidad del relato o sea es una investigación que está muy incipiente por lo tanto no vamos a tener quizás mayores antecedentes sin perjuicio de que sabemos que al ser un delito de acción penal pública el Ministerio Público tiene que seguir investigando pero sin duda del momento que hay un desistimiento de la parte querillante no hay una intensidad tan alta sin perjuicio que ella pueda ser llamada a declarar no es cierto pero quizás ella podría omitir los antecedentes que en algún momento ofreció poner el conocimiento a la Fiscalía por lo tanto el éxito real de esa investigación va a ser difícil va a ser mucho más difícil si mantenía la querella adelante perdón Macarena no debería el señor Hernán Calderón Salinas tomar una acción judicial en contra de la señorita Naranjo lo que pasa es que el desistimiento no implica que los hechos que ella haya puesto en la querella sean falsos o sea es distinto que si ella hubiese dicho o salga diciendo ahora en adelante lo que yo dije en esa querella es falso si fuese así estaríamos claramente en un escenario de que habría un delito de calumnia que es cuando tú le imputas un delito que es falso a una persona pero del momento que ella solamente se desiste como no sabemos Julio que eso logra y no sabemos cuál es su motivación si acaso ella tomó la decisión libremente perdón Macarena no sabemos si en realidad ella está mintiendo perdón Macarena pero aquí en un tema judicial es un tema al menos de dos o sea no sabemos qué pasa con la señorita Naranjo pero sí sabemos qué pasa con el señor Calderón o sea me imagino que el señor Calderón y lo ha dicho hasta el artago que es inocente ¿no es cierto? si ella no está diciendo de que mintió y que él es inocente se puede especular de que ella dice la verdad que él abusó en contra de ella pero ella por miedo por porque siente que la otra persona es poderosa porque se siente mal psicológica pero no es desistió mi punto es aquí hay una querella en contra de alguien con publicidad la señorita Naranjo dio una entrevista al periodista Pablo Ramírez que fue emitido en un matinal digamos aquí hay un o sea yo estoy tratando hablar con la verdad digamos porque podemos estar todo el rato podemos estar todo el rato en la cosa en el artículo 47 48b RUC 2548 pero lo que ve la gente es ¿no es cierto? que hay un daño hay un daño ¿no es cierto? a la figura del señor Calderón se produce un daño hacia él a eso me refiero no solamente la parte jurídica porque a lo mejor no están las pruebas pero hay un daño a su fama por decirlo de alguna forma ¿no es cierto? entonces ¿cómo queda eso? ¿cómo o sea cualquiera puede dar una entrevista digamos y decir esta persona me hizo algo todo y esto queda así porque yo estoy poniendo los puntos sobre la mesa aquí sobre en el fondo hasta qué punto también la prensa es manipulada ¿no? a lo mejor hemos estado aquí hablando varios días varias horas de algo que no nada que fue no sé ¿me entiende usted? yo estoy tratando también de estoy tratando de representar a los ciudadanos que están en su casa y dicen sí pero acá a una persona se le imputó esto públicamente hay publicidades por medio digamos sí bueno la verdad que desde ese punto de vista obviamente son hechos imputados a una persona que se conoce que es conocida y que obviamente son hechos sumamente graves o sea sin duda Julio eso está claro pero no solamente la opinión pública digamos en el fondo se ve burlada con esto si es que efectivamente el procedimiento llega a una conclusión en que estos hechos no existieron sino que también el sistema judicial porque al final de cuentas un poco hablamos eso al principio o sea hasta qué punto esta decisión de desistimiento de la víctima para el caso que así lo sea Rebeca Naranjo en realidad es un desistimiento tomado libremente respecto a la pregunta que tú haces si acaso Hernán ¿Pero se puede desistir alguien no libremente? ¿Perdón? ¿Se puede desistir alguien no libremente? ¿No sería también condenable y también creyable por ejemplo si supiéramos que ella es amenazada o a ella se le ofreció dinero por algo o todo todo tiene que quedar en la nada a eso me refiero todo queda en el vacío de la nada o sea a las 10 o 2 minutos cambiamos de tema y nada pasó lo que digo yo que lo que digo que hay un daño moral en contra de Hernán Calderón Salinas si esto no es verdad hay un daño a su prestigio hay un daño a su fama hay un daño a su familia hay un daño a sus hijos hay un daño porque esto fue con publicidad y esto fue ampliamente tuvo una cobertura amplia mi punto es estas cosas se cierran así yo hablo porque aquí mi tema es la banalización la frivolización de temas tan serios como la violencia intrafamiliar estamos mandatados como comunicadores nosotros siempre acoger a las víctimas creerles ¿no es cierto? no cuestionarlas entonces pero cuando estas cosas empiezan a ser extrañas raras le voy a poner eso para no calificar digamos ¿no es cierto? ¿tienen que quedar en el vacío de la nada? ¿de negociaciones? bueno Julio justamente tomando todos los puntos que tú señalas básicamente yo creo que lo bueno dentro de todo esto malo y todo huele raro y se ve raro y en todo nadie lo entiende porque finalmente tú me dices ¿cómo es posible que esto quede en nada? yo quiero pensar pero la verdad que no lo sabemos porque si lo supiera te juro que lo diría es ¿cuál es la señal del desistimiento de la querella? nosotros podemos lucubrar mil teorías lo bueno de esto es que la justicia tiene que seguir conociendo de ese delito o sea no por el desistimiento de Rebeca Naranjo el Ministerio Público no va a seguir investigando ese delito que de alguna manera nos puede entregar un poco más de tranquilidad respecto de este desistimiento fue libre y voluntario obró su libre albedrío ella realmente quiso o hubo algo que realmente la forzó a presentar ese escrito de desistimiento lo digo para saber la verdad porque yo creo que acá todos queremos conocer la verdad ¿no es cierto? y una vez concluido ese procedimiento penal en donde se determine lo cierto si acaso hay culpable o no hay culpable hubo hecho ilícito no hubo hecho ilícito saber entonces esa conclusión de ese procedimiento podrá entonces el victimario el eventual victimario dicho de buena manera que sería Hernán Calderón Salinas tomar obviamente acciones legales en contra de Rebeca Naranjo para el caso que se ha declarado inocente porque en realidad ¿en qué estamos enfrentados? estamos enfrentados por un lado a una querellante que dijo que existían ciertos hechos dijo que tenía pruebas dijo que tenía testigos dijo que tenía pantallazos de celular etcétera hoy día se desiste obviamente a todos nos queda la duda legítima de saber entonces qué es lo que realmente pasó en ese caso si acaso existe el ilícito si el autor es Hernán Calderón padre en el fondo y en qué circunstancias a pesar de su desistimiento el ministerio público deberá seguir investigando y haciendo su trabajo ojalá que ella en su calidad de víctima en esa querella pueda seguir colaborando con eso pero como no sabemos qué fuerza o qué poder existe detrás de todo esto para de alguna manera condicionar su conducta no vamos a saber la conclusión de ese proceso hasta que este concluya es cierto y lo dijo de hecho José Antonio ayer en una entrevista de luz que salió hoy día es cierto que existe de parte de la Fiscalía la posibilidad de tener ciertas salidas administrativas como una orden de no perseverar en el procedimiento y eso qué significa significa que en realidad no se reúnan los antecedentes suficientes y necesarios para que exista una condena por lo tanto pudiese que esa investigación llegue hasta cierto punto y no concluya también ese es un escenario que hay que decirlo honestamente y que puede suceder ahora en razón de eso serán las acciones que nazcan para Hernán Calderón Salinas para presentar respecto de esta querella como tú dices que podría ser eventualmente calumniose con publicidad pero no antes perdón y todos los recursos públicos que se gastan acá en algo que no cebo porque uno uno estimaría que cuando hay una ella dio una entrevista ¿no? que seguramente la convocó ella ¿no? el colega hace las preguntas todo ahí está ahí la cinta digamos ¿no es cierto? uno esperaría que el señor Salinas dijera o cualquier otra persona independiente el señor Salinas dijera bueno esto no es así yo voy a cuidar mi honra mi fama todo se llegara a un acuerdo el que sea porque yo no estoy en contra de los acuerdos digamos no estoy en contra de la conversación pero uno a lo mejor esperaría que ella dijera mira sabes que yo sostengo lo que digo retiro esto por esto o fíjese que yo exacerbé lo hecho le pido disculpas al señor Calderón Salinas lo hice por amor no sé estoy poniendo escenario pero estoy poniendo escenario que como comunidad nos dejarían por lo menos ¿no es cierto? en el contexto en el contexto que hemos estado presenciando una situación dolorosa noticiosa pero no una situación a la que hemos sido convocados para manipularnos entonces yo creo que también es lo que piensa no sé un señor que a las 10 4 minutos está invirtiendo su tiempo en este programa está haciéndose un pancito con mermelada no sé con mantequilla con mermelada y está diciendo oye entonces yo fui víctima de una manipulación en todo este proceso ¿no es cierto? por un lado y por otro o o o o realmente he estado frente a un hecho noticioso ¿no es cierto? y he estado viendo situaciones que realmente en la justicia tienen algún sustento José Antonio ¿no es cierto? como para poder seguir adelante digamos Sí Julio coincido absolutamente lo que hay aquí y yo creo que es lo que me molesta por lo menos personalmente es que se haya tratado de utilizar cierto un testimonio que no sabemos si existió o no realmente yo tiendo a creer que sí yo tiendo a creer por los elementos de la entrevista que vi por los detalles que ella entrega que algo ocurrió y que afectó en su intimidad a la víctima lo que me molesta es que se haya tratado de instrumentalizar a esta víctima desde un inicio de su presentación de la querella o sea cuando tú manipulas esta presentación o no de la querella cuando manipulas el relato de los hechos cuando manipulas finalmente en una suerte de negociación una medida cautelar con la interposición de esta querella que es de lo más grave y que tiene que ver también con cómo la comunidad cómo la sociedad se hace cargo de la credibilidad respecto a las denuncias que se interponen todos los días yo dificulto Julio que más adelante esta víctima que dio cuenta de este relato bastante grave vaya a decir a la fiscalía o vaya a decirle al tribunal que los hechos no existieron primero porque incurre en un delito ¿cierto? y segundo porque los detalles que entrega dan cierta credibilidad por lo menos en el relato general ¿no? estas comunicaciones de WhatsApp posteriores todo este detalle y este relato que tiene que ser investigado por la fiscalía efectivamente dan cuenta de elementos de credibilidad de un relato inicial ¿ya? y aquello como lo hemos dicho anteriormente como en términos de señal la fiscalía hoy día no va a terminar probablemente esta investigación mañana ni pasado mañana con una decisión de no perseverar que es una facultad administrativa lo que va a hacer efectivamente es indagar precisamente y pormenorizadamente qué es lo que ocurrió con este hecho ¿no? seguramente van a entrevistar a las personas con las cuales se comunicó la víctima van a entrevistar probablemente al querellado también van a entrevistar a todas las personas que tengan que entrevistar y van a realizar una investigación para finalmente establecer si estos hechos ocurrieron o no ahora nos vamos a enfrentar ¿cierto? muy probablemente a un conflicto mayor que es el conflicto al cual se enfrentan hoy día todas las víctimas de estos delitos sexuales ¿no? donde finalmente quizás no va a ser posible reunir elementos probatorios para formalizar José Antonio ni siquiera es eso en esto represento a mi abuelita a mi mamá y a mis tías y a mis tíos o sea a la familia a la gente común y corriente ¿qué nos deja la situación que estamos viendo en pantalla los reportajes los audios nos dejan que la señorita Naranjo en ningún momento su dolor su abuso fue importante exacto porque porque oh uno si ella mintió es gravísimo pero si ella dijo la verdad antes de siquiera ser puesta la querella ya se estaba negociando entonces tú como ser humano como persona dice tan poquito valor tiene la señora la señorita Naranjo como para haber sido abusada presentar una querella y antes de siquiera que entre a la justicia negociar una cautelar de otra persona tanto vale más la otra persona que tu abuso que tu abuso sexual solo sirve no para castigar a alguien ni para hacer justicia sino que para negociar una cautelar de otra persona y eso yo creo para mí como ser humano no como periodista y para la gente que está mirando dice chuta ¿en qué mundo vivimos? porque yo creo que llevamos 22 minutos aquí hablando pero esto es el punto este es el punto que la gente lo tiene en la guata que a lo mejor no lo racionaliza pero cuando tú escuchas los audios este es el punto que la gente tiene en el estómago y en el corazón no es la razón porque no sabe de cosas jurídicas dice o sea la señorita la señorita naranjo en todo esto siempre fue a perder siempre fue menos que siempre fue una moneda de cambio su dolor lo que ella sintió y si ella no lo sintió fue convencida ¿por qué? por amor por dinero entonces estamos frente a una situación que por lo menos siento acá y tengo el deber de decirlo pone una encrucijada que no tiene que ver solamente con la justicia que tiene que ver como somos como seres humanos ¿no? o sea ella estuvo expuesta a una situación que es muy compleja de una entrevista pública una revictimización supuestamente ¿no es cierto? entonces entonces Chuta todo eso no era por hacerle un bien a ella sino por una cautelar por sacar una cautelar a otra persona entonces entonces yo yo creo José Antonio que tú que trabajas en esto pucha un cuestionamiento que va más allá de lo judicial ¿no es cierto? que es bueno ¿en qué nos hemos convertido? y por eso te decía Julio que es lo que más me molesta a mí yo tengo yo tiendo tiendo yo creo que tú también y todas las personas en general tienden a creer que cuando una persona se atreve a denunciar un hecho tan grave ¿cierto? que va a ser con una exposición muy importante que en este caso tú dices bueno ella gestionó esta entrevista lo más probable es que ella no la haya gestionado o sea los asesores gestionaron esta entrevista y obviamente pautearon esta entrevista que ella tuvo que entregar el tema es ¿en qué situación de vulnerabilidad se podría haber encontrado esta potencial víctima en ese minuto que fue objeto eventualmente de manipulación ¿cierto? por personas que buscaban un interés específico cual es como dices tú lograr una negociación para modificar una medida cautelar de prisión preventiva y aquí también hay un punto importante porque es tan relevante esta situación que también tiene que ser esclarecida por la fiscalía ¿qué es lo que ocurrió efectivamente acá? como decía Macarena ¿qué es lo que ocurrió? ¿fue presionada? ¿fue manipulada? ¿quién gestionó esta querella? ¿quién gestionó esta suerte de negociación? porque no nos olvidemos que esta querella nace ¿cierto? como una suerte de manipulación y un instrumento para negociar la interposición o no de otra medida que tenía que ver con el parecido frustrado y aquí también hay un elemento importante el abogado defensor de Hernán Calderón ¿tenía alguna vinculación con la abogada querellante de esta persona? los antecedentes al parecer indican que sí ¿no? por lo menos había una vinculación en términos profesionales y aquello denota de todo lo que hemos estado hablando o sea este inicio de esta querella podría tener un fin espurio que es finalmente lograr un objetivo final que es la modificación de la medida cautelar y efectivamente aquí se provoca un daño a la honra de una persona si estos hechos no son ciertos y Hernán Calderón tiene el legítimo derecho de interponer una solicitud al tribunal para que el tribunal decrete el sobreseguimiento definitivo de estos hechos si es que no existieron el problema Julio es que yo creo que aquí va a ser muy difícil determinar si estos hechos existieron o no porque a lo menos en mi concepto a lo menos hay elementos que dan cuenta de una cierta credibilidad de que algo ocurrió si estos hechos fueron abuso sexual o no o tienen otra connotación son antecedentes que el ministerio público y la fiscalía tienen que indagar pero todos estos elementos que tienen que ver con la declaración de esta víctima inicial con la declaración que hace en televisión también pareciera ser a lo menos en mi percepción que hay algunos elementos de credibilidad y esto tiene que ser indagado porque claro se habla este relato que valor tiene el relato de esta persona o sea, su dolor nunca fue importante quizás esta persona hoy día y no lo sabemos quizás esta víctima hoy día se encontraba tan vulnerable en esa oportunidad que fue captada por personas que tenían intereses espurios que es en el fondo intereses finales para modificar una medida cautelar eso no lo sabemos yo tiendo a creer que es así tiendo a creer que una persona que da cuenta de un relato tan grave tan pormenorizado que se aprecia que sintió por lo menos afectación en su intimidad y en su intimidad sexual ha sido hoy día manipulada en términos de instrumento interpones una querella te desistes de ella porque finalmente el objetivo es otro ¿cuáles son las motivaciones que tuvo ella? lo dijimos emocionalmente quizás no está bien no quiere continuar en el proceso no quiere enfrentarse a un proceso judicial que probablemente va a ser extenso porque finalmente la persona querellada no va a aceptar que se le formalicen los cargos que finalmente se le condenen y esto va a ser un proceso que va a durar dos años quizás esa es la motivación también o quizás también la motivación es ayudar a su pareja o expareja pero todo aquello no significa que los hechos no hayan existido y por eso es relevante muy relevante que la investigación así lo establezca ¿qué ocurrió con ese relato? ¿fue víctima o no? ¿los hechos ocurrieron o no? y si finalmente no se reúnen todas las pruebas para imputar los cargos tampoco va a significar que no existieron pero el sistema se ve dañado con esto Juan Pablo que la autor tiene antecedentes sí lo que pasa es que también otra de las preguntas es ¿qué pasa con los testigos que presentó la abogada y Rebeca Naranjo? una de ellas su hermana otras amigas entiendo también que una tercera persona fue testigo también de que relató los hechos que habría sufrido habría vivido Rebeca Naranjo ¿qué pasa con esos mensajes de Whatsapp que ella presentó esos pantallazos que vendrían correspondientes al mes de febrero o marzo de este año? eso es una de las dudas y también ayer a través de este reportaje en donde aparecen estos audios se habla de una segunda querella que no prosperó y se refiere a que aquí dice que tras la formalización de su hijo Hernán Calderón Argandoña el 22 y el 23 precisamente de agosto el propio Hernán Calderón Salinas habría recibido amenazas por parte de la defensa contratada en este caso por Raquel Argandoña por la eventual presentación de una nueva querella por presunto abuso sexual de una mujer de iniciales JA según el propio portal y según Bio Bio se señaló que la acción no se concretó tras haber descubierto que precisamente a la denunciante le habrían ofrecido ocupar un departamento de la propiedad de Raquel Argandoña por un tiempo de 12 meses y por esa razón justamente esta querella no habría prosperado esto aparece en el mismo portal de Bio Bio y por otro lado Julio también es súper importante saber qué es lo que va a pasar o qué opinan en este caso tanto Raquel Calderón como también Francisca Calderón las hijas de Hernán Calderón quienes han estado cierto muy al lado de Hernán Calderón Salinas diciéndole que esta acción judicial debe continuar el mismo Hernán Calderón comenta los audios Julio y aquí tú me puedes ayudar con eso dicen ellas están enseguecidas de que yo continúe con esto incluso de que presente una querella por injurias con respecto a los dichos de Rebeca Naranjo el propio Hernán Calderón dijo que tenía mail que tenía whatsapp de que la relación que él tenía con Rebeca Naranjo una relación de mucho afecto de mucha cordialidad que las razones por qué ella se retira del departamento ese día no habría sido por un supuesto abuso o por tocaciones sino que habría sido por una discusión y por una pelea que habría tenido con Hernán Calderón Argandoña pero esta segunda querella que no prospera es la que también llama la atención y también genera un caos ¿no? en esta historia Sí, bueno esta segunda querella según Radio Bio Bio se iba a presentar una segunda querella de una ex pareja también de Hernán Calderón no sé si viste el nombre ¿no? ¿no viste el nombre? No, solamente 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 se dieron las iniciales JA Sí, bueno ahí está esta persona que yo tengo el nombre acá por eso no quiero condorearme ¿no? para decirle un buen chileno claro y aquí la radio dice que la acción no se concretó porque se descubrió que se le había ofrecido un año de departamento en las condes a la señorita por su testimonio ¿no? ¿eso es lo que está relatando Juan Pablo? Eso es lo que relata justamente el portal de Bio Bio ¿no? que la acción finalmente no se concreta luego de descubrir de que se le habría ofrecido durante 12 meses el que pueda ocupar un departamento de propiedad según la información de Bio Bio de Raquel de Raquel Argandoña bueno esto es una información del portal de Radio Bio Bio ellos tienen ahí seguramente sus fuentes la situación da cuenta de que se amenazó Hernán Calderón Salinas con una segunda quereña por abuso sexual de esta persona de esta expareja de Hernán Calderón Argandoña de estas iniciales digamos pero que se desistió porque la defensa habría descubierto que se le ofrecieron la defensa de Salinas se le habría ofrecido un año de arriendo gratis digamos por decirlo así de manera más en un departamento en un departamento en Las Condes que era de propiedad de Raquel Argandoña y eso es lo que informa Radio Bio Bio Juan Pablo ¿no? así es y a eso también Julito ¿no? se suma lo que aparece dicen en estos en estos audios el propio Hernán Calderón Argandoña comenta también de una discusión o una pelea que habría tenido su hijo con Rebeca Naranjo en Bahamas y él también lo da como un argumento a la hora de pedir que se retire esta querella por supuesto abuso sexual porque dice ¿a quién recurrió ella en el momento que ocurrió esta discusión? a mí me llamó a mí para que yo a través del teléfono tratara de controlar o bajar un poco los ánimos a mi hijo incluso él dice en los audios que está tratando de pedir algún tipo de certificado o informe de lo que habría ocurrido precisamente en esas vacaciones insisto Hernán Calderón quiere saber ¿por qué su hijo hizo esto? ¿por qué su hijo habría ido al departamento? él también lo enfatiza en el audio no sabe él quiere saber dice ¿será por plata? mejor no quiero ni saberlo pero lo único que le pedía incluso a su mamá o sea perdón a su expareja a Raquel Argandoña es que se tomen algún tipo de medidas con respecto a su hijo esto puede ser un tratamiento psiquiátrico por control de impulsos él dice que todo esto habría sido distinto si Raquel Argandoña esto lo dice el propio Hernán Calderón en estos audios le habría dicho a su hijo llama a tu papá pídele disculpas explícale por qué hizo esto y no se habrían llegado a este tipo a este extremo él dice nunca pensé llegar a este extremo todo lo contrario si lo que pasa es que quiero sostener lo que dije y me gustaría que se entendiera bien porque mi reflexión que viene desde la humanidad cuando dije que representaba a los míos a mi familia a la gente común y corriente es que aquí hay dos posibilidades que la señorita Laranja haya mentido o haya dicho la verdad si ella mintió que yo no lo sé yo no lo sé si ella mintió bueno será un tema aparte de la justicia será un tema del señor Sarinas que tomará acciones judiciales se verá yo no lo sé estamos convocados como comunicadores y lo digo por quinta vez siempre a creer a acoger y a no cuestionar a las víctimas en ese rol no es cierto ella da una entrevista mi punto es como ya descarto si es mentira lo verá la justicia ella asumirá no es cierto por qué lo hizo dará las explicaciones pero si es verdad que en mi gran mi gran punto es ella la señorita Laranja fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de un alcalde de una nargandoña porque según la defensa él la golpeó en este en este resort no es cierto que tienen los videos que la llamó llamó al papá a ella para que intercediera por ella y lo calmara o sea primero ya es víctima de su pareja de violencia segundo si es verdad habría sido víctima del señor Calderón de abusos y a pesar de ella haber vivido toda esta violencia no es cierto su su caso solo sirve para una negociación de cautelares de una persona esa es mi reflexión y creo que y ahí a mí se me aprieta la guata José Antonio ahí es donde se me aprieta la guata digo yo chuta ¿cuánto valen las personas? ¿valen lo mismo? ¿en qué situación estamos? ni siquiera ni siquiera quiero acotarlo a este caso a este caso Salinas lo acoto a la a la vida ¿no? a lo que a lo que vivimos cotidianamente ¿no es cierto? escucha ¿cómo los seres humanos nos relacionamos? ¿y cuánto valor tiene cada una de las personas que pisa esta tierra? vamos a hacer un corte son las 10.23 minutos vamos a volver hoy día hay Minsal hoy día hay más antecedentes sobre temas tenemos panel político tenemos muchas cosas que conversar gracias 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 ¡Gracias!